¿Dónde está el pueblo? ¡Aquí adora a Dios! ¿Dónde está el pueblo? ¡Aquí adora a Dios! El día solado en el monte Calvelo Para que el fuego bajara desde el cielo El día solado en el monte Calvelo Para que el fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro, el fuego bajó Y todo el oro caustó Allí se construyó Y cuando el oro, el fuego bajó Y todo el oro caustó Allí se construyó Pero que baja el fuego Que se sienta la llama Se sienta la llama Con su poder Pero que baja el fuego Se sienta la llama Se sienta la llama Con su poder Pero que baja el fuego Se sienta la llama Se sienta la llama Con su poder Para que baje el fuego Se encienda la llama Se sienta la llama Con su poder ¡Ay, cuero que baja! El día solado en el monte Calvelo Para que el fuego bajara desde el cielo El día solado en el monte Calvelo Si el Espíritu de Dios Se deja sentir en ti, si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama, siéntelo como quema Siéntelo como abraza, quema tu cuerpo con su poder Siéntelo como llama, siéntelo como quema Siéntelo como abraza, quema tu cuerpo con su poder Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti ¡Me lo cuentes! Siéntelo como quema, siéntelo como abraza, quema tu cuerpo con su poder Siéntalo como Lama, siéntalo como tema Siéntalo como alante, que mal tu cuerpo consomme el Y no era la sombra Y no era la sombra ¿Cuántos tienen el Espíritu de la Sanera en este lugar? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Ese mismo Espíritu que cuando Pedrito pasaba Que cuando Pedrito pasaba No era su sombra Era el Espíritu Santo de Dios Era el Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Si esto sigue así Yo voy a llamar Jehová Si esto sigue así Yo voy a llamar Jehová Si esto sigue así Si esto sigue así No, 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 espera, espera ¿Para qué lo va a llamar? Si el Jehová está aquí ¿Para qué lo va a llamar? Si el Jehová está aquí ¿Para qué lo va a llamar? Si el Jehová está aquí ¿Para qué lo va a llamar? ¡Fuego! 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 Y fuego con el local de la cabeza hasta los pies Y fuego con el local de la cabeza hasta los pies Y estos son los cultos que el diablo le coge mi miedo Y estos son los cultos que el diablo le tiene miedo Y estos son los cultos que el diablo le tiene miedo Y estos son los cultos que el diablo le tiene miedo ¿A dónde están los jóvenes que el diablo le coge mi miedo? ¿A dónde están los jóvenes? ¿A dónde están que no los veo? ¿A dónde están que no los veo? ¿A dónde están que no los veo? Y esa dama que el diablo le coge miedo No, 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 no Y esa dama que el diablo le coge miedo Y esos caballeros que el diablo le coge miedo Y esos caballeros que el diablo le coge miedo ¿A dónde está la iglesia? La iglesia le da poder ¿A dónde está la iglesia? La iglesia le da poder ¿A dónde está la iglesia? ¡La iglesia de poder! 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 ¿Dónde están los hombres que salvaban a Dios? ¿Dónde están los jóvenes que salvaban a Dios? ¿Dónde están los jóvenes que salvaban a Dios? ¿Dónde está la iglesia que salvaban a Dios? ¿Dónde están los jóvenes que salvaban a Dios? Ahora llegó la iglesia de Dios Ahora llegó la iglesia de Dios Con su mano levantada Con su mano levantada Su Dios imploró Dios te habla a pesar de Israel 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 ¡Manda fuego! 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 El colito se acabó Quiera alabar a Dios El colito se acabó, quien alaba a Dios El colito se acabó, quien alaba a Dios Lo alaban por aquí, lo alaban por allá 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 Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí Vamos, ¿quién alaba a Dios ahora? ¿Quién alaba a Dios ahora? Vamos, vamos No es que ustedes son los alborotosos Es que ustedes son los alborotosos Cállense por favor, por favor, por favor Que me están Es que te están viendo por YouTube Y te están viendo por Facebook Pero que de grupo tú eres De los vivos, de los muertos ¿De qué grupo tú eres? De los vivos, de los muertos ¿De qué grupo tú eres? De los vivos, de los muertos Los muertos están apagados Los vivos están encendidos 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 Los vivos están encendidos Y si aquí hay un puerto Que resucite y si hay un muerto Que resucite y si hay un muerto Que resucite y si hay un muerto Que coja vida, que coja vida 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 A su nombre, gloria, a su nombre ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Fa subombre! ¡Fa subombre! ¡Fa subombre!